Yo me pregunto siempre cuál es el motivo por el que UPN insista en volver a recordar la historia de la alta velocidad de nuestra comunidad, porque en términos políticos es la historia de una humillación, de una humillación absoluta, en el que, por cierto, hay un protagonista indiscutible que se llama Unión del Pueblo Navarro y dos colaboradores necesarios que se llama Partido Socialista y Partido Popular en sus responsabilidades del gobierno, y lo explico. Navarra cumple religiosamente cada año a través de la aportación y, por lo tanto, paga el 1,6% de todas las inversiones que el gobierno del Estado lleva a cabo. Y ese 1,6% se viene pagando religiosamente desde, en términos de infraestructuras de alta velocidad, no sé poner la fecha, pongamos el año 87, 88, por ver la primera línea de alta velocidad que se produce entre Madrid y Sevilla en el año 92, y, por el contrario, no ha visto un mísero duro, desde luego, no un mísero euro que haya puesto en línea una infraestructura que, sí, señor Esparza, esto lo compartimos a nuestro entender, esencial en el futuro de desarrollo socioeconómico de nuestra comunidad, no, por cierto, en el modelo que ustedes defendían en aquella época, incluso unos años después, sino en un modelo que incluye, lógicamente, mercancías, no solo pasajeros, ancho de vía europeo, algo que se les ha olvidado cuando hablaban de aquellos acuerdos y convenios que nos conecte con Europa, inserción de estos proyectos en los corredores, en el corredor atlántico ferroviario, y, por supuesto y por descontado, conexión con algún sitio y alguna parte, en este caso con la Y vasca. Es que quiero recordar que los señores de UPN defendían el tren de alta velocidad, pero no querían conexión en su momento con la Y vasca, no es hasta el año 2011 cuando lo llevan en sus programas electorales. Esta es la realidad.